En Colombia solo 3 de cada 10 colombianos ahorran voluntariamente. La cifra es la tercera entre 5 países de América Latina, pues el mejor indicador en ese aspecto lo tienen los peruanos, seguido de México. En el cuarto puesto de la encuesta Ahorro LATAM 360 aparece Chile, mientras en el quinto lugar Uruguay. Nunca nos enseñaron a manejar el dinero como debía ser, y ahorita pues con tanta dificultad económica, con tanto desempleo, pues como con tanta falencia que hay, pues la gente como va a ahorrar, un mínimo que no alcanza para nada. Porque es que el salario no nos alcanza, devengamos tan poquitico, y los gastos son tantos que no nos queda un centavito para ahorrar. Las mujeres son protagonistas en el ahorro de los colombianos. Del total de consultados, el 46% respondieron que ellas son las promotoras de esa cultura en el hogar. Las mujeres le damos mejor uso al dinero, sabemos equilibrar más los gastos de la casa. Usted va a mandar a un hombre a mercar y no le va a mercar lo que me marca una mujer, o sea, en mi caso soy así. Es verdad, las mujeres manejan mejor el dinero que nosotros los hombres, porque ellas se miden, ¿cierto? Ellas se miden con todo lo que van a comprar, en cambio uno no, uno es más derrochón, uno es más gastón. La encuesta revela que los viajes son el mayor incentivo de los colombianos para ahorrar. Le siguen proyectos a futuro con 19%, proyectos personales, mientras que el 13% ahorra dinero para bienes raíces y el 3% para jubilación. A mí me gusta ahorrar para mi vejez, porque yo tengo unos hijos, pero yo sé que tuve unos hijos, los críe, vengo a darle lo que yo pueda, no sé qué tal vayan a hacer cuando en realidad yo los necesite. El 24% de los colombianos enseña a sus hijos a ahorrar, evitando las compras inútiles, mientras que el 19% lo hacen promoviendo el uso de la alcancía.